La chica de la chica Quiero no arruinarles la velada Griselda, tómatela, te lo pido por favor ¿Qué haces con eso? Por favor, por favor, te voy a tocar Griselda, por favor, bajá el arma Podemos charlar No, yo no tengo nada que charlar con vos Y además no te calientes Porque no te voy a creer otra vez, no voy a caer Una vez más no soy tan tonta, ¿entendés? Yo confié en vos Y vos te reíste de mí Por favor, calmate No, si yo estoy calmada, bebé Estoy calmada Baja el arma Dame el arma Yo te digo, vos no tenés la culpa de todo esto La verdad, yo tampoco tengo la culpa de todo esto Si se la pago Ella la tiene ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele cuando no tienes abrigo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo Puedo un poco más Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Cada día más Si no, déjala Que querés que te va Que vos también déjala Llamó a la ambulancia Si no, por favor Sí, sí, aguantá, hijo Aguantá Por favor Amor, por favor, calmate Calmate, ya viene una ambulancia Cuidado Gracias Tomá, ¿y qué te parece si le hacemos la revancha ahora? Exacto, te podemos pagar el doble de lo que apostaste Si primero muestran la platita, la hacemos Bueno, mirá, el efectivo ahora no tenemos Y es muy tarde, los bancos están cerrados No sé, te podemos firmar un pagarejo Pero, ¿qué pagaré? Por favor, ¿qué me viste vos? ¿Cara de Gil? No, cara de vivo, bárbaro Vamos, Gilberto Buenas noches, señores Y si quieren la revancha, consigan platita, ¿eh? Tengan cuidado en el camino, chicos, ¿eh? Les puede pasar algo A ver, los agarra el bobero, ¿eh? Perdí, perdí, perdí Para siempre voy a ser un fracasado como estos tipos Así voy a terminar Eh, no es para tanto No, me voy a lavar los dientes, ya está No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Estás loco? Tierra, no pasa nada Fue un partiducho No, 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 no Chicho, no No fue un partiducho A ver si no entendemos una vez entre los todos, ¿eh? No fue un partiducho Yo ahí puse todos mis ahorros de plata que no eran mías Era de máxima inversión Yo perdí todo, ¿entendés? Tengo que hablar con flequillo loco Y explicarle que estoy en la ruina Por tu culpa, idiota Te quiero decapitar A ver si me entiendes ¿Te quedó claro? No, no Danielito está nervioso Lo que pasa es que, bueno, como el club quedó, viste, mal Es como si hubiera perdido plata o algo así No, mira, la verdad que te mereces que te reventemos bien a piña, vasco Eh, pegué molesta que se desangre, ¿qué importa? No, no, que me pegan, me va a doler, seguro Mejor, mejor, tontito, mejor Mejor, ¿qué mejor? ¿Por qué no se callan? El trío es más mocho Pero salga la boca ¿Por qué no se la agarran conmigo? Que lo agarran a él, pobre no, que está destruido, que perdió la copa, loco Perdí la copa sudamericana de todos los ejedrecitos Pero por qué no te callan la boca, infeliz Ese título, esa copa nunca existió, Gil Lo único que perdiste vos fue una fortuna y nos dejaste a todos en la ruina ¿Qué? Decime que es mentira, decime que es mentira No, que es mentira No, dejá, dejá Lo vas a matar y todavía por ahí sirve, este loco, dejá Pero basta, loco, cometrá ¿Por qué te pasa con él? ¿Por qué estás en una obsesión? Escuchámonos, ¿qué querés? ¿Te salió mal el negocio porque te aprovechaste de él? Jódanse, loco ¿Qué quieren? ¿Que le diga clarita a don Tito que fue lo que pasó acá? Eso, vigila ¿Por qué no te callás la boca, marimacho? ¿Otra vez con eso? Tenía que ser más fumado Pero mejor no te cargas en la... Anda, que te voy a matar La próxima te pego bien en la boca y te bajo los dientes ¿Le pegaste a la Chicho? Sí, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? Es lo último que vas a hacer en tu vida ¡No, no, no! Ya vos también te voy a matar Está bien, está bien, está bien Es la última vez que la tocan a la Chicho ¿Usted se da cuenta, gente? Ah, perdón por la jineta Pero ustedes la tienen que encontrar Porque esa chica está loca, loca, loca Imagínese que pudo haber matado a mi hijo Es muy peligrosa, está totalmente desquiciada Bueno, está bien, no se preocupe, la vamos a buscar Con los datos que me dieron no creo que sea difícil encontrarla Bueno Lo que sí le voy a pedir Que una vez que la tengan enjaulada nos avisen Porque le aseguro que nosotros nos vamos a parar Hasta ver a esa loca entre rejas Está bien, quédese tranquilo En cuanto tenga alguna noticia No, no, estamos tranquilos nosotros Hasta luego Tendríamos que avisarle a Guevara, ¿no? Y sí, sí, hay que avisarle ¿Qué hace? ¿Le avisa vos o le aviso yo? No, le aviso yo, está bien Bueno, entonces le aviso yo Pará ¿Qué pasa ahora esto? Que no me anda ¿Me habrá quedado sin pila? Mírate ahora acá ¡Ey, che! ¡Che! Hablame, aunque sea vos un poco Ni la televisión me queda ¡Qué bárbaro! Jodida la soledad, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Mi amor, por favor, no te enojes conmigo Yo sé que te tendría que haber dicho Que Grisela estaba armada Pero Estaba muerta de miedo, entendeme Si yo te lo decía Vos la ibas a ir a encarar Y mirá si te pasaba algo a vos Yo me muero Pero la ligó el chanzapa Pero mi amor, yo traté de avisarle No te enojes Él está bien ya, ¿no es cierto? Va a estar bien Y la policía la va a encontrar Y va a estar todo bien Espero que esté todo bien Dale, morfá, dale No quiero Comé, comé, comé No, no tengo ganas Dale, vamos a comer No tengo ganas ¿Que te duele la panza? No ¿Eh? No, no me duele la panza, no ¿Te llevo el tordo, Caré? No, mi amor, no ¿Qué te dijo el tordo a vos? No importa, no es eso Fue un día terrible No te puedo explicar Si te doy la panza Hay que cuidar el bepi, ¿entendés? Me voy a dormir mejor, ¿sabés? ¿Te llevo? ¿Venís conmigo? ¿A dónde? A la cama No, estoy con lo verde ahora, no No tomes tanto mate Después no podés dormir Bueno Te espero allá, ¿sí? ¿Quién es ahora? Qué raro Alejandro se ha rompido No se ve nada Por las dudas ¿Quién es? ¿Qué haces acá? No, no, no